Somos un colegio técnico profesional que imparte dos carreras. Una de ellas es Administración en Recursos Humanos y la otra es Refrigeración y Climatización. Y viendo esta última como una de las carreras que tiene mayor empleabilidad a nivel técnico, como una carrera industrial, hacemos un plan de acción para poder implementar un taller actualizado de acuerdo a las necesidades del mercado industrial versus el egreso de nuestros alumnos técnicos profesionales de calidad. La carrera de refrigeración, una de las carreras industriales de mayor demanda. Nosotros tenemos un grupo de empresarios que esperan a estos alumnos. Ellos tienen seguridad no solo en la práctica, sino que en la ubicación laboral. Un técnico profesional en refrigeración y climatización asegura la empleabilidad. Un nivel de práctica con este taller que no la tienen los otros colegios. De hecho, nosotros estamos haciendo alianzas con los otros colegios para que vengan a ver este colegio, cómo hemos tenido tecnología de punta para que el alumno salga preparado de mejor manera en esta carrera. Había que postular a proyectos para la innovación. Uno eran los proyectos que nosotros ganamos, que son proyectos municipales, postulaciones a proyectos privados. Se obtuvieron a través de estas donaciones en Samsung y Angu, 35 millones de pesos en donaciones, que eso fue considerado en los aires acondicionados, refrigeradores, también lavadoras de última generación, con wifi, microondas, bueno, todo lo que es línea en el fondo blanca, pero que tiene que ver con refrigeración. Y climatización, que son los aires acondicionados. Eso nos ha permitido que los alumnos estén a la vanguardia de las nuevas tecnologías, de la profesionalidad de calidad que el mercado está solicitando. El oficio de la peluquería canina nace desde la idea de ayudar a los niños que estaban en el pie en el año 2014. Luego de esto, se proyecta al resto del alumnado y a los apoderados de nuestro colegio. Partimos con condiciones muy deficientes, pero logramos tener ahora una clínica instalada con todas las condiciones, buscando no solamente los recursos que nos daba la municipalidad para esto, sino que además recursos privados. Dentro de su historia en las carreras técnicas, impartía tres carreras hace unos años atrás. Y la carrera de vestuario terminó. Entonces esos recursos dieron la idea de poder formar un nuevo oficio, ya no solamente el de la peluquería canina, sino que el equipo directivo y apoderados y alumnos dirimieron poder formar un nuevo oficio, que era el taller de vestuario. Y este año 2017 se abre a la comunidad inmediatamente a través de un oficio a vecinos apoderados y alumnos. Han habido tres centros de alumnos con reelección y personalidad jurídica. Se ha hecho un trabajo muy responsable, muy comprometido, y hemos logrado en conjunto ganar proyectos que han sido a nivel municipal, otros estatales, pero también con proyectos privados. La muestra es el Salón Subsole, que es un salón de sonido maravilloso, amplio, con butacas, pizarra interactiva y todas las condiciones que tiene que tener un salón audiovisual. También está la Plaza Subterra, en donde el objetivo es que exista un lugar de reunión y bajar con ello también los niveles de violencia, porque donde hay área verde, baja los niveles de violencia. Todo esto también apoyado exactamente con la Oficina de la Juventud, con fondos municipales, obtiene un millón de pesos en donde se readecua y se revitaliza la biblioteca CRA del sector de media. Si toda la comunidad no hubiese tenido una actitud absolutamente proactiva, absolutamente responsable de lo que significa la educación. Hemos velado por integrar a todos los estamentos y hemos ocupado todos los recursos que nos han llegado y lo que nos ha faltado lo hemos gestionado con instancias que son paralelas a la gestión municipal, gestión ministerial. El registro de entrada y salida que tenemos ahí en la sala de refrigeración y climatización, parte de la idea de acercar a estos alumnos al mundo laboral para que cuando ellos lleguen a las empresas ellos sepan que tienen algún control que no va a ser el que le va a pasar asistencia al profesor. Lo segundo es poner algo tecnológico, algo atractivo para el joven que se sienta muy identificado porque además sale la imagen de él y además el tema de la responsabilidad que tiene él con el marcar su presencia. Son instancias de herramientas que se entregan en este colegio que no solamente ve el rol de la educación sino que también el rol social que debe cumplir la educación con una proyección a tener un oficio si no es término de estudio pero la ayuda a poder mejorar las condiciones laborales. O sea, hemos buscado los recursos para dar cumplimiento al objetivo que tiene este colegio, como todos los colegios, que es mejorar la calidad de la educación y hacer el ambiente agradable, grato y que se utilicen. Llevo 34 años acá, he visto generaciones tras generaciones y cómo ha cambiado este colegio. Mis hijos son nacidos, criados, educados acá, saliendo de encienza media. Ahora actualmente están en las universidades, súper orgullosa y quiero mucho este liceo porque ha cambiado bastante. Por ejemplo, la estructura, la plaza acá, donde estamos... La enseñanza está bastante mejor porque antes venían muchas peleas, ahora nada. Los niños súper controlados acá, súper obedientes con los otros, el respeto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!